¿Cómo empezaron los ataques de pánico y cómo te cambiaron? Yo quería ser la superwoman, ¿verdad? Entonces, yo lo sentía como un signo de debilidad, decir, tengo miedo y no sé de qué. Hasta que un día, en un aeropuerto, yo sentí como que me estaba dando un infarto. La piel se me empezó a poner caliente, caliente, el corazón a mil, y yo sentía que el aire no me entraba. Y tenía como 28 o 29 años, como una desasociación, como que yo no soy yo, es bien raro el sentimiento. Yo decía que yo tenía algo en el corazón, que yo pensaba que era algo físico, hasta que finalmente entendí que no, que era todo un proceso emocional, de ansiedad y mental, y empecé entonces a leer mucho para poderme recuperar. Lo más difícil es tomar el primer paso. ¿Cuál fue tu primer paso? Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios, donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo curar. Los ataques de pánico cambian las vidas de muchas personas al punto en el que quizás no te sientas con ganas de salir a la calle, tengas temores y te sientas totalmente paralizado o paralizada. Los ataques de pánico no discriminan. Independientemente de tu edad, tu sexo, tu raza, puedes ser víctima de ellos. Las buenas noticias es que los ataques de pánico pueden gestionarse desde un punto distinto al punto solamente médico. Para eso tengo una invitada muy especial que no solo ha superado los ataques de pánico, sino que se ha convertido en un coach de vida. Una mujer que ayuda a mujeres a que triunfen. Margarita Pasos, bienvenida. Muy bien, feliz de estar contigo y con toda tu maravillosa comunidad. Margarita, tú eres una persona que ahora te miramos desde el público en general, te consideramos una mujer de éxito. Pero, ¿fue siempre así? ¿Cómo empezaron los ataques de pánico y cómo te cambiaron? Guau, muchísimo. Gracias por la pregunta. Mira, en los años 90 yo empecé a tener éxito entrenando vendedores aquí en Estados Unidos. Viajaba por todo Estados Unidos, Canadá. También cubría Puerto Rico e Inglaterra para una empresa muy grande. Y yo me sentía bien profesionalmente, pero todo el tiempo yo digo que la ansiedad empieza a dar alarma. Sentía mareos, dolores de cabeza, como un hiedito. Pero ahí viene el tabú. A veces yo quería ser la superwoman, ¿verdad? Entonces yo lo sentía como un signo de debilidad decir, tengo miedo y no sé de qué. Porque si yo pudiera describir el pánico, como el pánico es una sobreactivación del sistema nervioso simpático, que es como que tú tienes un león al frente que te va a comer, tú sientes que tienes un león al frente que te va a comer, pero el león no está ahí. Entonces puedes empezar a escuchar comentarios como, ¿pero de qué tienes miedo? Pero si tú no tienes problemas. ¿Pero tú de qué te quejas? Tú no sabes que hay gente muriéndose en el mundo. Hasta que un día en un aeropuerto yo sentí como que me estaba dando un infarto. La piel se me empezó a poner caliente, caliente, el corazón a mil. Y yo sentía que el aire no me entraba. Y tenía como 28 o 29 años. Pero yo dije, es un infarto. O sea, este es el inminente momento de mi muerte. Yo así lo sentí. Yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Para las personas que han sentido el pánico, me van a entender. El que no lo ha sentido, de pronto no entiendes. Como una desasociación. Como que yo no soy yo. Es bien raro el sentimiento. Gracias a, ¿verdad? Dios siempre aparecen angelitos en el camino. Y alguien me llevó al counter de la aerolínea. Y me lograron conseguir un vuelo de regreso a casa. Y de ahí pasé, lo que yo diría, los tres meses más duros de mi vida. Estaba llorando, con miedo, sin poder tragar. Mi esposo no sabía qué hacer con este paquete. Me llevaba al neurólogo, al cardiólogo, todos. Porque yo decía que yo tenía algo en el corazón. Que yo, verdad, yo pensaba que era algo físico. Hasta que finalmente entendí que no. Que era todo un proceso emocional, de ansiedad y mental. Y empecé entonces a leer mucho para poderme recuperar. Empezaste a leer. Estás en un proceso de tres meses. En los cuales me explicaste que no podías comer. Bajaste mucho de peso. O sea, era un episodio de ataque de pánico que se había convertido en una condición seria. Sí. Te llaman desorden del pánico. Es como cuando ya te da miedo al miedo. Entonces yo no quería salir porque me daba miedo que me diera miedo. ¿Qué pasó? Mi esposo siempre fue más lector que yo. Ahora yo leo mucho también. Y él me empezó a leer un libro de Chad Helmstetter que se llama ¿Qué decirte cuando hablas contigo mismo? Entonces él me preguntó, Margarita, ¿a qué dice que quién es la persona con la que más hablas? Y yo estaba como que yo no quiero que me lean nada. Uno como que quiere que la tierra se lo trague, ¿verdad? Pero le dije, ¿contigo? ¿Con quién va a ser la persona que más hablo? Si tú eres mi esposo, mi socio. Y me dijo, no. La persona con la que tú más hablas es contigo. Misma. Y yo me quedé como que, wow. O sea, algo tan sencillo. Y yo nunca lo había pensado. Y me di cuenta que yo tenía radio miseria sintonizado en mi mente desde las seis de la mañana. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que estoy enferma? El Easy. Yo le llamo el terrorista Easy. Y si no tengo con qué pagar. Y si mi hija se enferma. Y si mi marido me deja Easy. Era una conversación negativa conmigo constante. Y obviamente eso te va afectando. Eso es como tener una música de fondo de terror y tú no te has dado cuenta, ¿verdad? Que la estás oyendo ahí todo el día. ¿Cuál fue el primer paso? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando estamos en esa sintonía, tenemos esa, yo le llamo la categoría de victimismo. Y nos hemos victimizado, nos sentimos tristes con nosotros mismos por estar tristes. Pero lo más difícil es tomar el primer paso. ¿Cuál fue tu primer paso? Bueno, el primero, yo le diría a las personas que ya están en una crisis tan profunda, al principio buscar ayuda médica. A mí me ayudaron los medicamentos el primer año. Después mi esposo me puso una liga de hule aquí en la muñeca. Y entonces me dijo, cada vez que tú te encuentres, que estás imaginándote una película de terror, que estás con el terrorista Easy, que yo lo bauticé, y si me muero, y te vas a jalar esa liga y vas a cambiar el pensamiento inmediatamente, o vas a volver al presente. Solo por hoy todo está bien, solo por hoy nada me falta. Yo digo molestando que casi me engangreno el brazo, ¿verdad? Porque me daba y me daba, pero empecé a tomar control de esa voz, porque esa voz la controlamos nosotros, pero no nos enseñan a controlarla. Entonces desde chiquita esa voz, yo le digo la loca de la casa también, va ahí en automático, diciéndote que lo peor va a pasar. Desde que uno se mira en el espejo, Coco, yo me levantaba y me miraba en el espejo, decía, como estoy de gorda, como estoy de pega, como... No, ahora yo me mire y digo, buenos días, campeona, ¿cómo estás? Eres hábil, completa, capaz, vamos con todo. Es uno ser, uno muchas veces es el cheerleader, el animador de sus amigos, ¿verdad? Cuando una amiga viene y te dice, ay, amiga, no puedo. Uno le dice, claro que tú puedes, tú eres inteligente. Pero con uno, a veces uno es muy bueno dándose látigo, ¿verdad? Seguro ese cliente no me va a atender, seguro esto me va a salir mal. Entonces empecé a ser mi mejor amiga. Y eso fue como el primer gran paso hacia la salud mental y emocional en mi vida. Empiezas a notar, debido a que te estás autolesionando para reaccionar, que esos pensamientos negativos son más comunes para ti en ese momento que los pensamientos positivos. Una vez ya has tomado conciencia, ¿qué otras cosas hiciste? Porque la inercia natural de los humanos somos como el agua. Siempre buscamos ir donde hay menos resistencia. Y lo más fácil es volver a las viejas andadas, porque nuestra mente está acostumbrada a esa comodidad, aunque nos autolesione. ¿Qué tuviste que hacer? ¿Fue un sobresfuerzo? ¿Tuviste que escribir? ¿Tuviste que anotar cómo lograste el segundo paso? Primero te das cuenta, que es muy importante. ¿Cómo sigue? Bueno, después de que empecé a usar la liga de ULE y empecé a ver una mejoría y una conciencia, empecé a darme cuenta películas que me montaba. Eso es lo primero. Como dices tú, sacar a la luz toda esta basura mental que yo tenía. El segundo paso fue empezar a cambiar mi lenguaje. La mente es una máquina de crear significados. Ese para mí es la mejor descripción que hay sobre la mente. Entonces, la misma situación le puede causar estrés a una persona y a otra motivación. Miremos el COVID, por ejemplo, que fue muy duro. No vamos a negar para las familias que perdieron un ser querido. No vamos a negar el dolor que generó el COVID. Pero hay personas que sin estar enfrentando una situación familiar estaban en pánico. ¿Verdad? Entonces estaban en casa y se les estaba cayendo el pelo, pero de estrés, no de COVID. ¿Verdad? Mientras que había gente en casa escribiendo un libro, montando un negocio en línea. Entonces, la misma situación tú la puedes interpretar distinto. Por eso yo digo que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Entonces, empecé a ver qué significado le daba yo a las cosas. Por ejemplo, si alguien en la calle gritaba, me gritaba. Yo decía, me gritó, me ofendió. Ahora yo decía, ese señor gritó, pero eso no es mío. No es que me gritó, pobrecito ese señor. ¿Quién sabe qué problemas tiene? Pero yo no me voy a estresar. Claro, en vez de decir, estoy sola, soy independiente o no estoy sola. Mi marido está de viaje, pero estoy con Dios. Empezar a cambiar el significado que le da. Porque yo tendría que darle un significado muy negativo a todo. Por eso hay gente que puede vivir en una jaula de oro y estar, pues verdad, estar triste teniendo todo. Y hay gente que con poco está contenta porque al final la principal batalla está en la mente. Entonces hay gente que me dice, tuve una pelea con mi marido. Yo le dije, o tuviste un debate interesante con tu marido. Entonces cuando tú cambias las palabras, cambias el significado. Y yo tenía, y empecé a pedirle ayuda a mi esposo y a mi hija. Todavía no tenía a mi hijo. Estaba chiquita. Yo cuando me oigan diciendo una palabra muy negativa, porque uno no se da cuenta, Coco. Esto ya es en automático. Estoy mortificada. Me estoy muy, o sea, era una cantidad, como dices tú, de palabras que me ponían en la posición de víctima. Y ya eran parte de mi cultura y de mi lenguaje habitual. Entonces empecé y sí, escribía muchas veces. Y escribía una palabra negativa y buscaba, ¿por qué la puedo reemplazar? ¿Verdad? Entonces tengo miedo, tengo entusiasmo. Porque yo aprendí que el miedo y el entusiasmo son la misma emoción. Entonces cuando yo sentía mariposas en el estómago y que el corazón se me aceleraba, yo le decía a mi mente, estoy entusiasmada porque voy a salir. Llevo tres meses sin salir y me estoy, estas mariposas son de emoción. Y empecé, es un trabajo, como dices tú. O sea, yo quisiera decirle a todo el mundo, vas a tronar los dedos, pero tu mente tiene algo que se llama neuroplasticidad, tú lo sabes. Entonces la mente empieza a formar nuevos caminos neurológicos a medida que tú te hablas distinto. Y de repente cosas que te sacaban de quicio o te ponían nervioso antes, de repente empiezas a ver que te resbalan o que las manejas mejor, porque empiezas a tener fortaleza mental. Y yo digo a formar una nuevamente totalmente. Y yo voy, mira, yo era claustrofóbica, yo me he quedado encerrada en ascensores dos veces y he sido yo la que calma a la otra persona. Cuando antes yo decía, el día que yo me quede encerrada en un ascensor, yo me muero, me sacan en un ataúd, yo no podría. Y uno sí puede. Entonces yo, de pronto el mensaje más importante que le quiero decir a tu comunidad, a aquellas personas que tienen estrés, depresión, miedo, que sí se puede. Que sabemos que es un valle duro de cruzar, pero que siempre, ¿verdad? Al otro lado está la luz y se puede salir. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases, o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Habitatienda.com. Entra el código COMO CURAR y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Me encanta, como has mencionado, la neuroplasticidad neurológica del cerebro. Y ahí estamos las dos de acuerdo en que la conversación más importante que debemos tener ocurre entre aquí y aquí. No sé si tú estás de acuerdo. Somos nosotras nuestras peores amigas, especialmente las mujeres. Lo que nos decimos a nosotras jamás se lo diríamos a una amiga. No tuviéramos amigas, creo yo. O sea, la grosería es que uno se puede decir a uno misma. El otro día leí que las mujeres sufrimos más del síndrome de impostora que los hombres. No me sorprende. Tenemos un corazón tan grande para los demás, pero a veces, ¿verdad? Como en los aviones que te dicen, si caen máscaras de oxígeno, ponte la tuya primero porque uno ha ahogado, asfixiado, cansado, no puede ayudar a nadie. Y de pronto esa negación, no sé, de mamá, de hermana, de hija, que uno tiene que estar para todo el mundo. Aprender a decir no fue una gran bendición en mi vida. Que yo pensaba que le tenía que decir que sí a todo el mundo. Y si no, era mala mamá, mala hija, mala hermana, mala esposa, ¿verdad? Entonces aprendí a ponerme también la máscara de oxígeno yo primero. Y decir no quiero, no puedo, no tengo tiempo. Y cuidarme yo también, ¿verdad? Para algunos será ir al mar, para otros será ir a la acupuntura, al masaje, a la meditación, a la iglesia, lo que cada uno encuentre que le ayuda. Pero empecé a poner límites con amor y a cuidarme yo. Porque me di cuenta que yo no podía solo dar, dar, dar. ¿Y qué vas a dar si no estás respirando tú tampoco? Entonces el saber decir no creo que es importante para tener paz y tranquilidad también. Y ese es un consejo que las mujeres lo necesitamos escuchar mucho. Porque yo siempre digo en mis charlas, no decimos no porque sentimos que tenemos la obligación de proyectar ser buenas mamás, buenas parejas, buenas esposas, buenas hijas, buenas sobrinas, buenas nietas, buenas, 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 buenas. Y tenemos esa imposición de nurturing, de cuidar de todo el mundo. Que nos cuidamos las últimas. Y yo hago esa propuesta. Yo lo que les pregunto a mi comunidad es, si tú no te cuidas y ahora tú caes enferma y toda la gente que te rodea, que depende de ti, ahora tiene que venir a tu auxilio, ¿qué conseguimos? ¿Cómo gestionaste tú teniendo una hija pequeñita, un esposo? ¿Cómo te gestionaste para cambiar ese pensamiento negativo por uno positivo, ese lenguaje negativo por uno positivo y cambiar de carrera? O sea, tú trabajabas para una empresa y te daba, te creó ataques de pánico, ansiedad. Tú dices, yo ya no puedo más. Y ahora te convertiste en una líder y empresaria. ¿Cómo pasó eso? Sí. Bueno, leyendo mucho, empecé. Hay un libro que me ayudó mucho. También tenía una alta codependencia, que es exactamente lo que estábamos hablando. No sabía poner límites con amor. Incluso me invitaban a una fiesta, un matrimonio. Tengo que, el tengo que, ¿verdad? Tú no tienes que, nada. Y también muchas cosas que eran cosas buenas. Tengo que trabajar, tengo la oportunidad de trabajar. ¿Cuánta gente quiere un trabajo y no lo tiene, verdad? Seguirme saliendo de la posición de víctima. Tengo que lavar platos, tengo la oportunidad de lavar platos. Eso significa que en mi casa hay agua y que tengo brazos, ¿verdad? Entonces, cambiar el tengo que por tengo la oportunidad de. Y también saber, ¿verdad? Que tenía derecho a decir no y que tenía derecho a cambiar de opinión con amor. Y esto se los quiero decir a todas porque una vez se dice, ay, pero si me invitan, ¿cómo no voy a ir? Pues no, yéndolo dices con amor. Amiga, gracias. Sé que si me invitas es porque me quieres. No sabes la alegría que me da que me invites. Lo aprecio muchísimo. Pero sabes que esta semana he tenido mucho trabajo y quiero quedarme en casa descansando. Y eso no te hace ni la mala amiga ni la bruja, ¿verdad? Ahí has dado en un punto clave, Margarita. Que siempre sentimos, bueno, no me gusta utilizar las palabras siempre y nunca, pero ocasionalmente en estas situaciones sentimos que necesitamos una explicación. O sea, necesitamos tener una excusa. Es como si yo te digo, mira, Margarita, te voy a llamar mañana y se me olvida. La inercia de muchas personas es, bueno, ¿qué excusa me voy a inventar para que Margarita no se sienta que no fue importante? O sea, nos creamos este panel mental que es totalmente realista versus lo que yo le digo a mi equipo y a mi comunidad, own it. Perdona, se me olvidó por completo llamar. Y cuando decimos no, ¿cómo nos puede ayudar eso? Es simplemente decir la verdad. Olvídate de que tienes que dar una excusa, una explicación, di la verdad. Exacto. Por eso yo te decía, en vez de decir, no, es que no puedo ir a la fiesta porque mi papá está enfermo. No, mira, la verdad, estoy cansada y me quiero quedar en casa. Pero yo digo, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Correcto. Y si uno le dice, vea, vieja y huemadre, es un fiesta, me importa un pepino. Pues horrible, claro. Pero si uno lo dice con todo el amor, si verdaderamente es tu amiga, lo va a entender. Amiga, ¿sabes qué? Te amo, te quiero, gracias por invitarme. No tengo ganas de salir, ¿verdad? Otro día hablamos y vemos si hay ánimo. Y eso es lo bonito. Uno poder ser sincero, decirlo, obvio, yo siempre creo que lo cortes, no quita lo valiente. Igual, amiga, se me olvidó. Sé que te tenía que llamar, andaba mil cosas en la casa, se me olvidó, te pido disculpas. Yo soy de tu team. Exactamente. Yo digo que la verdad que hace libre andar inventando mentiras y excusas, más bien te van a causar un estrés extra que no tenías. Imagínate uno decir, no, es que ya tenía un compromiso y saliste por otro lado y me encontré a la amiga. No, eso no es vida. Cuando nos mostramos como mortales, porque en realidad decir, oye, mira, es que se me ha olvidado. Eso demuestra que tengo las mismas flaquezas que tú, nos hace que seamos más cercanos a esas personas y nos ayuda a proyectar, ¿verdad? Y la palabra no quiero le cuesta también a las mujeres. Tengo una amiga que su esposo, muy buen hombre, no sé, pero le gusta mucho la fiesta. Y a ella no tanto. Un día me vino a llorar y me dice, es que yo estoy cansadísima. Y él quiere fiestear viernes. Es tan sencillo como decir, no quiero, ¿verdad? No quiero. O sea, entonces tenemos, o muchas mujeres, como dices tú, no todas, tenemos muchos problemas a veces para poner límites con amor, para decir no, para decir tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a querer hacer otra cosa y eso no me hace mala. ¿Tú crees que el motivo por el cual a veces es difícil poner ese límite con amor es porque no lo hemos hecho antes y ya estamos, para el momento en el que tenemos el coraje de decir algo, llevamos muchísimo tiempo queriendo decir algo. ¿Cómo deberíamos gestionarlo para que no lleguemos a ese punto y entonces cuando nos expresemos carezca de tacto? Mira, es muy importante aprender a ser asertivo. Yo no entendía, la gente habla de comunicación asertiva, yo decía, ¿qué es esa vaina? ¿Con qué se come? Pero entendí, solo hay tres maneras de comunicarte. Agresivo. Agresivo es cuando yo soy importante y tú no me importas. Entonces ahí es donde yo te digo, oye, te friegue, se no me importa, ¿verdad? Yo soy importante, el otro no. Pasivo es cuando el otro es importante y yo no. Entonces no sé decir que no, no sé poner límites, no sé decir estoy cansada, no quiero, no me provoca, se me olvidó. Tampoco funciona. Y el asertivo es cuando los dos son importantes. Mis sentimientos son importantes, pero yo respeto los tuyos al comunicarme de una manera amable, ¿verdad? Correcta, sin ofender. Entonces ahí es cuando el ejemplo que tú diste me encanta. Oye, amiga, se me olvidó, te pido disculpas. Ahí estoy diciendo, esto fue lo que me pasó, y esta soy yo, y yo soy importante, y no te estoy hablando feo, te debo unas disculpas y estoy siendo honesta. Entonces para mí aprender a ser asertiva me quitó mucho estrés de encima, porque yo quería, además me importaba mucho el que dirán. Y por más que tú te desdobles por darle gusto a todo el mundo, alguien te va a criticar, y eso es parte de la vida. Y aprender, como digo yo, a ponerse traje de boca y que te resbale, ¿verdad? Porque nadie, nadie le va a caer bien a todo el mundo. Entonces cuando uno acepta eso, dice, el que me va a querer, ¿verdad? No es que, ah, si me vas a querer, te voy a gritar. No, pero si me van a querer, van a querer a la Margarita, con todos sus tonos, sus luces y sus sombras, ¿verdad? Obviamente cada uno trabajando todos los días para mejorar, pero gente perfecta no hay. El que se exige perfección, se va a deprimir. Y el que le exige perfección a los demás va a vivir solo. Entonces cuando aceptamos que los seres humanos somos grises y no blanco o negro, ¿verdad? Creo que tenemos relaciones más sanas con nosotros mismos y con los demás. Me encanta eso que acabas de decir, porque yo toda la vida, cuando me crié, me crié, nací en Alemania, mis padres se mudaron a España, me crié en España. Y en España, hasta el día de hoy, y yo creo que en muchas culturas latinoamericanas, porque los españoles las llevaron, el que dirán es más importante que nada más. O sea, la gente se priva de tomar iniciativas por miedo al que posiblemente dirán si fracasan, a lo que dirán si no refleja bien, a lo que dirán. Y a mí siempre me pareció muy interesante, porque tengo una naturaleza un poquito rebelde, pero ¿qué más da? Que digan lo que quieran. Si una persona está haciendo las cosas con buena intención, lo hace sin maldad, de ofender a nadie, que a alguien no le gusta, pues no pasa nada. Y es más, el que no está haciendo nada, o sea, si para tener éxito, para lograr tus sueños, te van a criticar. Y mira, una de las cosas que yo digo es, enfócate solo en lo que puedes controlar. Si no quieres llegar a un ataque de pánico, en exceso de ansiedad, como tenía yo, lo primero es, ¿qué puedo controlar? Tú no puedes controlar a otro ser humano, tú no puedes controlar la política. Yo tengo ahí un cuñado que se está muriendo, creo que se le va a reventar el hígado, peleando con la política. Y yo le digo, eso tú no lo puedes controlar. Tú haces lo que puedes controlar, tu voto, tu expresión, ¿verdad? Pero tratar de cambiar lo que yo no puedo, es como que yo traté de tumbar esta pared de concreto, dándole cabezazos. Yo me voy a rajar toda, y la pared de ahí no se mueve. Entonces, si yo no hago nada para que nadie me critique, eso tú no lo puedes controlar, y menos ahora con las redes sociales, que entra gente llena de odio. Yo les digo que son personas necesitadas de cariñito, ¿verdad? Porque la gente herida hiere. Si yo me choco contigo, Coco, y tengo este vaso con agua, no te voy a derramar jugo de naranja, yo no puedo derramar de lo que no tengo. La gente que derrama odio tiene heridas por dentro. Míralas con compasión, bloquealas y sigue adelante, porque yo no acepto cyberbullying. A mí, si alguien me critica en redes con cortesía, lo dejo y dejo que la gente, pero cuando hay gente que es, mi oporecito, ¿verdad? Esta persona necesita cariñito, y la bloqueo, y sigo mi vida, y no le entrego ni un minuto de mi tiempo. Yo no pongo la llave de mi felicidad, ni de mi futuro en el bolsillo de otra persona. Me encanta como tú lo dices, ¿qué más da? Si tienes dificultad encontrando vitamina D3 combinada con vitamina K2 en niveles óptimos, visita vitatienda.com, donde te ofrecemos 10,000 unidades internacionales de vitamina D3 combinada con vitamina K2 para su mejor absorción. Cada botella provee 120 unidades que te van a dar la vitamina D3 que necesitas por los próximos cuatro meses. Entra el código COMO CURAR y disfruta de un 10% de descuento en tu primera compra. Bueno, es que al final del día, cuando lo pensamos, el qué dirán y el qué pensarán, realmente no debería definir quiénes somos. Pero lo triste, hablando de la ansiedad, hablando de personas que quizás quisieran más abundancia, quieren ver las cosas diferentes en su vida, quisieran tomar iniciativas, muchas veces ese miedo las previene de ejecutar. Todo queda en el pensamiento y tú hiciste un cambio de tu vida en el cual pasaste de ser víctima a convertirte a ser un coach, o sea, alguien que inspira. Explícame qué es lo que haces ahora y cómo empezaste, porque tampoco fue fácil. Muchas veces las personas que hemos llegado a un nivel de ser conocidos, pero hay muchos, muchos años de trabajo. ¿Cuál fue ese proceso y cómo lo utilizas ahora para inspirar a otras mujeres a ser emprendedoras o a ser, como yo siempre digo, para lograr el éxito en el campo en el que sea, siempre tienes que intentar dar lo mejor de ti donde sea que tú estés. Si tú trabajas para alguien, da lo mejor de ti, porque cuando haces eso, si tú decides emprender, vas a tener ese hábito de no quedarte donde otros se quedan, sino de dar lo mejor de ti. ¿Cómo lo hiciste para dar lo mejor de ti para cambiarte? Y es que lo que dices es poderoso. El mercado te paga en proporción a lo que das. Digo, yo no puedo ir a un banco a sacar 5 mil dólares si yo no he depositado un peso ahí, ¿verdad? Estamos exactamente donde merecemos estar como consecuencia de lo que hicimos y dejamos de hacer ayer. Y vamos a estar donde vamos a estar como consecuencia de lo que hagamos y dejemos de hacer hoy. Es un proceso, claro. La gente cree que el camino al éxito es en línea recta. No. Son a veces como la canción de Ricky Martin, un pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿verdad? Pero lo importante es no rendirse. Como decía Jim Rohn, ¿cuántas veces debo intentarlo hasta que lo logre y tener un porqué? Yo te puedo decir, Coco, lo que a mí en los momentos difíciles, porque sí, yo empecé como consultora para esta empresa. Tuve un lavadero de carros con mi esposo aquí en Miami que era pequeño y éramos pequeños. Teníamos muchos techos mentales sobre el dinero, sobre muchas cosas. Entonces, un día había dinero, otro no. Un día llovía tres días, no se lavaban carros, vivíamos muy escasos, muy cortos. Y entonces, en todo ese proceso, fuimos quitándonos los techos mentales y teniendo un porqué muy grande. Porque el porqué es la gasolina. El día que tú quieres tirar la toalla, que te parece que todo está en tu contra, que todo se te cayó, es cuando uno dice, no, yo estoy haciendo esto por rellena, cada uno, por mis hijos o por las mujeres latinas o por, ¿verdad? y generalmente ese porqué va más allá del egoísmo. Al principio, sí, yo decía, yo lo estoy haciendo por que mis hijos tengan una educación buena, privada, opciones. El dinero es una herramienta muy importante que te da opciones. A los latinos nos demonizaron mucho el dinero, ¿sí? Ahí va la HP en el Mercedes, ¿verdad? Entonces, el que tenía dinero era malo, el explotador, el que se va a ir al infierno, cuando yo aprendí, un momentico. El que no tiene dinero tiene menos opciones. Cuando tú tienes dinero, tienes opciones, mejores opciones de alimentación, de vivienda, de ayudar, de seguro, de salud, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué nos demonizaron esta herramienta? Entonces, me empecé a quitar también un montón de techos mentales sobre la abundancia, sobre el dinero, me eduqué en ventas, me eduqué en marketing. Todo esto, tú sabes lo importante que es para crecer un negocio y hoy en día tenemos una empresa que está en 55 países, una empresa digital, ¿verdad? Pero, pero como dices tú, no fue de la noche a la mañana, ya yo tengo 50, mi esposo va a cumplir 60 y hemos, pero nunca, yo digo nunca hemos fracasado, para mí el fracaso no existe, sino los resultados. Entonces, cuando obteníamos un resultado que no era el que queríamos, decíamos, bueno, ¿qué aprendimos de aquí y qué vamos a intentar ahora para lograr el resultado que queremos? ¿Cuántas veces? Hasta que lo lográbamos y seguimos todavía con muchas metas, y siempre para adelante. Me gusta que hablas de ese techo porque creo que casi todos y especialmente las mujeres, porque muchas mujeres decidimos o deciden quedarse en casa, criar a sus hijos y se ponen, ese es el techo y piensan que nunca van a poder lograr lo que quisieron hacer. Los hijos ya se han hecho mayores, ya no necesitan tanta atención, tienen ese deseo, pero pusieron ese techo. Dame herramientas que tú has utilizado para poco a poco ir desbloqueando y quiero hablar de algo porque mira, tú puedes ser infeliz, pobre y puedes ser infeliz en abundancia. Tú puedes ser feliz, pobre, porque yo me crié extremadamente pobre y lo he hablado en muchas entrevistas que me han hecho, pobre, o sea, pobre de no tener comida, no saber si vas a poder comer al día siguiente, ese nivel de dificultad económica. Pero nunca tuve un techo mental, o sea, mentalmente no me sentía pobre, me sentía la persona más feliz del mundo y creo que si cambiamos esa conversación y aprendemos a deshacernos de esos techos, cualquier persona puede lograr, y no me estoy refiriendo a tienes que ser rico, a tener comodidad y llegar donde quieres llegar. Dame tres herramientas que tú utilizaste que fueron fundamentales para ir quitando esos techos y lograr un poco más de abundancia. Sí, lo primero es entender, ¿verdad? Como regresar a mi niñez, yo vengo de una familia, no éramos pobres, éramos clase media, pero como digo yo, siempre teníamos mucho mes al final del cheque. Entonces, en mi casa, si no iban a cortar la luz, si iban a cortar el teléfono, o mi mamá llegaba, no me dieron las calificaciones de su hermanito porque su papá no ha pagado el colegio por tres meses. Entonces, era, y siempre el dinero era un tema de estrés. El estrés que había en la casa, la presión se sentía, ¿verdad?, por el dinero, esa sensación. Entonces, y mi papá, un hombre muy trabajador que ya para mí está en el cielo, pero era un hombre muy trabajador, pero de cierta manera, cuando veía a alguien con mucha abundancia, decía, ahí va ese rico, ahí va esa gente de vacaciones, ¿verdad? Entonces, tienes que analizar de dónde vienes, cuál fue la historia que te dieron sobre la abundancia o sobre la escasez. Ahorita que mencionaste a las mamás que de pronto quieren ser empresarias, a mí me decían, tú no puedes ser buena mamá y buena empresaria a la vez, no es cierto. Esos mentalidades de escasez, uno puede ser las dos, ¿verdad? Conozco a muchas mamás que son buenas mamás y son buenas empresarias, pero son techos mentales, en cada familia hay techos mentales diferentes, entonces lo primero fue identificar. Lo segundo es, por supuesto, empezar a darle otro significado a las cosas. ¿Te acuerdas que te dije en la mente es una máquina de crear significados? Entonces, cuando estábamos en el COVID hay gente que decía, estoy encerrado, otra gente que decía, estoy protegido. En la misma situación, un significado diferente. Entonces, yo empecé a darle un significado diferente al dinero, a las ventas, a la abundancia, porque yo me acuerdo a mi mamá, yo no sé si a ti te dijeron esto alguna vez, Coco, pero es muy latino. Usted no se va a comer la sopa, usted sabe cuántos niños hay en este país que no tienen nada que comer, ¿verdad? Entonces, era como una culpabilidad. Yo lo llamaba el club del plato limpio. Somos del club del plato limpio, hay que quedar todo limpio. Exacto, y eso viene de una mentalidad de escasez, como que hoy hay, mañana no sabemos, ¿verdad? Entonces, empezar como a sanar todas esas cosas y entender lo que tú dices para mí fue grande, entender que había gente rica mala y había gente rica buena. Había gente clase media mala y había gente clase media buena y pobre igual, gente mala y gente muy buena. Yo dije, a ver, la variable no es el dinero, la variable es la persona, porque yo de verdad creía que querer más era como egoísta, ¿verdad? Y a ver, cada quien tiene sus metas, no importa, como dices tú, alguien puede querer millones, alguien puede ser feliz con 10 mil, pero es poder dormir tranquilo, tener, ¿verdad? Como abundancia, poder, yo digo, tener dinero para vivir, invertir y compartir, para mí es bien importante, porque yo, mis primeros años de mi vida adulta con mi esposo era una repetición de mi niñez, siempre estábamos cortos de algo, o teníamos la tarjeta hasta aquí, o estábamos atrasados en el pago del carro, o, ¿verdad? Siempre como tapando uno, yo repitiendo, repetimos patrones, entonces poder romper esos techos, identificarlos, ¿verdad? Cambiar el significado que le das a las cosas dependiendo de tus metas, ya sea el dinero, ya sea las ventas, yo pensaba que los vendedores eran mentirosos, estafadores, ahora vivimos en un mundo comercial y vender es un ganar-ganar, es solucionar problemas a cambio de un ingreso, ¿verdad? Es muy lindo, es una profesión muy bonita, entonces empezar a cuestionar todos estos significados que nos dieron de niños, ver nuestras metas y decir, ok, ¿qué significados tengo que cambiar? ¿Qué techos mentales tengo? Hay un libro muy bueno, a mí me encanta, que se llama Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, ahí él habla mucho de todos estos techos del dinero, ¿verdad? Y cómo él los fue cambiando, bueno, libros hay maravillas, ¿verdad? Hay muchísimos, pero es empezar a tener conciencia y empezar a cambiar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué significado diferente puedo dar? ¿Qué es lo que me está poniendo un techo de cristal que es mentira y cómo lo puedo romper? Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face, es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código COMO CURAR para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y esos techos de cristales realmente son muy poderosos. Son muy poderosos y crean muchas limitaciones porque cuántas personas hemos visto que tienen potencial, inteligencia, habilidades, pero se ponen ese techo y nunca lo pueden romper y en muchas ocasiones porque tienen miedo a que si se dedican a temas empresariales no van a poder tener ese equilibrio. Y ahí es donde creo que debemos o quizás más tú porque yo no me dedico a esto, se puede encontrar el equilibrio dentro del mundo laboral y el mundo personal donde ese mundo laboral no toma tanta prioridad que ahora ya perdemos nuestra espiritualidad, perdemos nuestras habilidades de ser buenos mamás, buenos papás. ¿Cómo podemos lograr eso? Mira, yo he encontrado en mis años de estar trabajando con Brian Tracy, con Les Brown y con tantos mentores tan especiales que la vida me ha permitido tener y coincidimos que el balance perfecto no existe y eso es otro techo mental que nos angustia porque es como que uno dice ok, hay 24 horas, 8 en el trabajo, 8 con la familia, 8 de sueño y eso no existe, lo que existe son John Maxwell le llama las estaciones, así como hay verano hay tiempo de sembrar hay tiempo de cosechar entonces digamos por ejemplo yo ahorita estoy relanzando uno de mis libros y eso demanda de mí mucho tiempo pero entonces tú compensas digamos si yo pasé 15 días totalmente encerrada después le puedo decir a mi hijo vámonos el fin de semana no sé a la playa por decir algo y uno compensa uno va encontrando como ninguna parte importante de tu vida se vaya quedando desatendida pero esa rueda perfecta verdad como que un pastelito que cada pedacito va a ser igual yo encuentro que hay épocas o meses del año momentos en que puedo dedicarme más a mi familia otros momentos en que mi empresa necesita más de mí hay momentos en que mi mamá o mi papá han necesitado de mí verdad es como tener los valores muy claros que es importante para mí y ver como que estamos tú sabes esta gente malabarista que tiene varias pelotas en el aire que no se te caiga ninguna verdad pero entender que hay momento de sembrar hay momento de cosechar verdad y eso a mí me dio mucha paz se lo oí la primera vez a John Maxwell y le dije que bien porque yo a veces sentía corro mucho para allá y después compenso y resulta que pues con las personas que yo me rodeo están muy de acuerdo en que ese balance perfecto lo que te va a crear esa angustia porque no lo vas a encontrar me gustaría saber tú qué opinas al respecto lo resumen en una palabra delegar creo que a veces las personas que somos un poco más tipo A una personalidad activa siempre queremos estoy hablando de mí siempre quiero estar haciendo algo mi dicho siempre es hoy mejor que ayer pero nunca también como mañana y es una autoimposición pero aprendí tuve que aprender a delegar porque quizás las personas que somos empresarias pensamos que nadie lo va a hacer como nosotros pero entonces yo me puse a pensar y yo creo que es algo que cualquier persona que crea en Dios puede utilizarlo como un ejemplo si Dios omnipotente todopoderoso hizo ángeles y les dio trabajo cuando él lo podría haber hecho no podría Dios haberlo hecho mejor que sus ángeles sin duda pero cuando aprendemos ese factor de delegar no solo le damos oportunidades a otras personas porque a mí me obsesiona limpiar me encanta o sea a mí me encanta limpiar pero limpiar de rodillas de rincones pero sería lógico que yo hiciera ese trabajo que otra persona puede hacer por mí cuando yo tengo otras habilidades que yo no puedo delegar yo no puedo delegar a otra persona que te entreviste o no puedo delegar a otra persona que formule mis cosméticos o no puedo delegar a otra persona que tome decisiones ejecutivas empresariales para mí delegar es muy importante y tuve que aprenderlo a base de algunas bofetadas de darme cuenta de que estaba no dejando ir las riendas ¿tú qué opinas sobre delegar? primero qué linda esa historia de Dios totalmente de acuerdo contigo nada grande se logra solo entonces yo le digo cuando tú has visto al director técnico de un equipo de fútbol metiéndose a la cancha y diciéndole a Messi quítate que yo voy a hacer el gol no verdad si tú no puedes delegar entonces tú no puedes estar en la posición de liderazgo que es el director técnico y tienes que pasar a un puesto operativo verdad si tú quieres escalar si tú quieres crecer si tú quieres impactar más gente lo tienes que hacer en equipo y mira hay una historia muy linda de Charles Plum que fue un piloto de la fuerza aérea bueno no sé si ha muerto fue ya perdón es un ex piloto de la fuerza aérea de los Estados Unidos que tuvo como 78 combates exitosos y en Vietnam lo derribaron y él se expulsó con su paracaídas y pasó 6 años de torturas uno yo creo que ninguno de nosotros puede imaginarse verdad lo que puede soportar una persona el entrenamiento militar que tienen la fortaleza mental cuando regresa a Estados Unidos él empieza a dar conferencias porque imagínate la fortaleza mental de una persona que aguanta todo tipo de torturas por 6 años ya él estando una persona en la tercera edad está cenando con su esposa en un restaurante y llega un señor y le dice usted es Charles Plum el del batallón no sé qué que volaba tal avión pero el hombre en una emoción y él dijo este señor debe haber oído una de mis conferencias de verdad y era más o menos de la misma edad que él y le dice sí, sí yo soy pero usted sabe mucho de mí donde nos conocemos vio una de mis conferencias y le dice no usted no se acuerda de mí le dice yo era el que empacaba su paracaídas y ese hombre se quedó de una pieza dice que esa noche no durmió pensando yo era un piloto joven y arrogante sí y él era un muchacho humilde con un trabajo sencillo nunca lo miré no me aprendí es un hombre no lo reconocí ¿cómo es posible? y de ahí en adelante Charles Plum abría sus conferencias con esta pregunta ¿quién empaca tu paracaídas? y es muy lindo porque como tú dices la señora que limpia tu casa la que cuida tus nenes o tus hijos ¿verdad? el director de marketing que hace tus campañas él no estaba volando ese avión solo nada grande se logra solo y tenemos que aprender a soltar y a delegar Richard Branson dice que su secreto para haber creado más de tres empresas billonarias es tener una visión clara contratar a los mejores del mundo para que lo hagan y quitárseles del camino me encanta busca gente mejor que tú enséñales a ser mejores que tú si ese es un consejo fantástico y especialmente para las que somos mamás y estamos acostumbradas a tener tanta responsabilidad en casa y ahora queremos emprender Margarita tú y yo podríamos hablar literalmente horas porque aprendo mucho de todo lo que me dices pero vamos a dejar a nuestra gente con ganas de más para volverte a tener en el programa en el futuro pero tú eres una persona ya muy conocida cómo te podemos encontrar todas conferencias me encantaría un día estar en una conferencia contigo porque me la disfrutaría muchísimo cuéntanos invitadísima claro mira me encuentran en todas las redes como Margarita Pasos y cuando te digo todas todas verdad nuestra página nuestra empresa se llama pasos al éxito pasos al éxito punto com ahí están todas nuestras conferencias en qué ciudades vamos a estar nuestros cursos porque tenemos una academia en línea y toda la información todita la encuentran ahí en pasos al éxito punto com pues Margarita muchas gracias por habernos ayudado a entender y apreciar cómo tú superaste los ataques de pánico y cómo transformaste esa situación donde tú eras una víctima en convertirte en una mujer exitosa y tengo que preguntarte ¿has sufrido de ataques de pánico en el pasado reciente o eso quedó ya? ya eso quedó muy atrás a veces se me sube un poquito el estrés entonces ahí paro respiro y digo ¿qué pasa? ¿verdad? ¿qué está pasando en mi mente? porque no es afuera es adentro y entonces me doy cuenta y uno dice como que paro ¿verdad? me tomo mi espacio y vuelvo y arranco pero a esos niveles jamás nunca más gracias a Dios Margarita muchas gracias y esperamos verte muy pronto y te encontramos en alguna conferencia alrededor del mundo porque estás siempre viajando gracias a ti que honor estar al lado tuyo un abrazo gracias ¿disfrutas mi podcast como curar? ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros al compartir hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esa información transformadora gracias por ser parte de la comunidad de cómo curar de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.